Y si, oh, oh, seguiremos Si dicen perdido yo digo buscando Si dicen no llegas de puntillas alcanzamos Y si, oh, oh, seguiremos Si dicen caíste yo digo me levanto Si dicen dormido es mejor soñando Y entre unos y otros allá estás tú Somos los mismos, somos distintos Pero nos llaman multitud Perdonen que no me levante Cuando digan de frente y al paso No somos tropas, no somos soldados Mejor gotas sobre olas flotando Y si, oh, oh, seguiremos Si dicen perdido yo digo buscando Si dicen no llegas de puntillas alcanzamos Y si, oh, oh, seguiremos Si dicen caíste yo digo me levanto Si dicen dormido es mejor soñando Perdonen que no me aclare en medio de este mar enturbiado Nos hicieron agua transparente No me ensucié más, yo ya me he machado Y es que hay una gran diferencia entre pensar y soñar Yo soy de los segundos Cada segundo vuelvo a empezar Y si, oh, oh, seguiremos Si dicen perdido yo digo buscando Si dicen no llegas de puntillas alcanzamos Y si, oh, oh, seguiremos Si dicen caíste yo digo me levanto Si dicen dormido es mejor soñando Y si, oh, seguiremos Dos voces van en una misma dirección Y si, oh, seguiremos Si dicen perdido yo digo buscando Si dicen no llegas de puntillas alcanzamos Y si, oh, oh, seguiremos Si dicen caíste yo digo me levanto Si dicen dormido es mejor soñando Si dicen caíste yo digo me levanto Si dicen dormido es mejor soñando ¡Saben, siempre dicen que erremos ¡Adiós, seguiremos! ¡Saben, siempre dicen que veras! ¿Se dicen caíste yo digo me levanto ¿Sí dicen teammates aterefs? ¡Gracias!